Muy buenas, soy el Gamer Ochentero y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de esta guía del Parasitive de Playstation. Venga, vamos con la cuarta parte de la guía, donde vamos a empezar el tercer día, el día 3. Si recordáis el vídeo anterior, acabemos el segundo día, después de perseguir a Eevee por todo Central Park, donde iba a hacer aquel concierto, aquel solo, y de ver que Ben, el hijo de Daniel, está bien. También conocimos a Maeda, aquel japonés, que quería buscar a Aya para contarle lo que pasó en Japón, con un caso parecido con el tema de las mitocondrias. Así que vamos a empezar el tercer día. Vamos allá. Vemos a Aya en aquel piso de Maeda y abrimos el baúl, que nos dan 30 balas. Perfecto. ¡Qué noche más larga! ¿Has dormido bien? ¿Has estado aquí toda la noche? Te dije que te fueras. Podrías haber muerto. Los científicos no creemos nada sin pruebas. Son cosas nuestras. Y además... ¿Qué? Oh, nada. ¿Daniel? No hay tráfico. Ojalá siempre fuera así. ¿Daniel? ¿Por qué estamos aquí parados? Hay mucho trabajo por hacer. Daniel, gracias. Muy bien, vamos a necesitar armamento pesado. Por aquí hay una armería. Vamos a ver qué encontramos. Venga, pues. Vamos para aquí. Y efectivamente aquí está la armería. Está cerrado. Apártate, Aya. Daniel, no... Lo siento. Es la única forma. Ostras. Pero... ¿Tú eres policía de verdad? Creo que sí. Pero no tengo pruebas científicas. Si es lo que quieres saber. En fin. En América se hacen las cosas así. Maeda. Bueno, mirad. La armería. Nada más entrar, aquí vemos... Un cargador más dos. Que es... Dos balas más al cargador de la... Arma. Venga, más cosas. Aquí hay un baúl. Que hay... Un alcance más uno. Pues venga. Alcance más uno al... Rifle. Que es la arma que tengo aquí equipada. Si investigamos aquí, en esta estantería. Vemos la porra dos. Aquí. Quince balas más. Y... El chaleco CR-1. Defensa dura y ligera. Pues venga, me voy a coger... Me voy a cambiar el chaleco. A ver. De base tiene 18. Y este tiene 29. Bueno, 27 más 2, 29. Vale. Y va a mirar los otros chalecos. Maeda está flipando. Esto es demasiado. Pues sí. Tengo el inventario lleno. Pues dejo... Dejo... Un medicina o no. Mira, me dan una herramienta. Que esto siempre es bien. Guardad las herramientas, eh. Sobre todo. No penséis ahora que... Ah, mira. Que tengo herramienta. La arma anterior. La paso a la nueva. No. Porque esto es peligroso. Sí, la arma anterior, vale. Pero... ¿Quién no te asegura... Que encuentres un arma mejor... Durante el día? Y... Te la equipes. Cuando quieras pasar los pluses... Al arma nueva no podrás... Porque no te da las herramientas. Con lo cual... Las herramientas siempre... Guardarlas para más adelante. Y ahora si vamos al otro lado... Hay una farmacia. Que la farmacia pues... También tienen... Cosas chulas y cosas interesantes. La puerta está rota. Aquí no hace falta que Daniel... Haga el numerito. ¿Y qué hay en la farmacia? Pues la farmacia... Hay... Más baúles... Más cosas por las estanterías. Y voy a dejar cosas. Por ejemplo... La medicina 1... Y la cambio por un revivir. Mirad también por las estanterías. Porque pueden haber cosas... Por las estanterías también. A ver aquí... Dejo... Un medicina 2... ¿Qué me da un medicina 2? Lo tuyo... Lo he comido por lo servido. Mirad. Y aquí... En este cuartito... Hay dos baúles más. Voy a dejar un medicina 2. Y me dan un evasión más uno. Que esto me lo va a equipar... Al chaleco este que tengo nuevo. Al chaleco CR. Y aquí... Hay... Otra herramienta. Que esto no lo cambio por nada. Si miramos por aquí las estanterías... Puede haber algo... También interesante. Si no es aquí... Será en otro lado. A ver... Miramos... Miramos... Seguimos mirando... Bueno... Aquí es la medicina 2... Que había dejado. Vale... Si no... Pues nada... Fuera... Total... Vamos servidos de todo. Aquí hay un teléfono... Por si queréis guardar. Y ya después de aquí... Pues... Ya nos podemos ir. Vamos al coche patrulla... Y cambiamos de sitio. Ahora... Donde iremos... Va a ser... Al museo de historia natural. Ahora que estamos... Cuando estemos... Nos acercamos al coche... Y... Daniel nos dice... Si nos vamos ya. Aquí no hay normas de tráfico... Podemos ir por todo Manhattan... Por el camino más corto. Vale... Entonces... Como digo... Vamos a ir... Al museo de historia. ¿A dónde vamos? ¿Hay algún laboratorio de investigación? Laboratorio de investigación. Me gustaría hacer un experimento... Y probar unas cosas. Puede que sea importante. ¿Qué te parece el laboratorio del museo... Donde Clam trabaja? Allí tiene equipos muy buenos. Ni hablar. Donde quieras... Pero allí no. A estas alturas ya lo habrán evacuado. No deberíamos tener ningún problema. Eh... Sí. Suena bien. Daniel, ¿qué opinas? Espero una buena compensación por esto. Pues venga... Al museo que vamos. El Museo Americano de Historia Natural. Es justo como me imaginaba. ¿Hay por aquí algún laboratorio de investigación? Sí. Con suerte no habrá nadie dentro. La ciudad ha sido evacuada. Así que debe estar vacío. Para ser un laboratorio del museo... Aquí hay equipos muy buenos. ¿Qué quieres probar? Sí, sí. A ver... Déjame ver. He conseguido extraer una sustancia gelatinosa de la ropa de Aya. ¿Gelatinosa? ¿De Ibi? Sí. Parece que son restos de las células de Ibi. A nivel celular, su poder no puede ser tan fuerte como ha dicho Aya. Oye, ¿qué estás haciendo? Solo quiero hacer un experimento para ver si... Sí, sí. Sí, sí. Esto es exactamente lo que... Es lo que yo pensaba. Venid. Échate un vistazo. ¿Esto qué es? No, 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 no. No, 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 no. Los bestias que te atacaron seguramente experimentaron lo mismo. ¿En serio la mitocondria tiene la capacidad de poder controlar el núcleo? No, la mitocondria normal no puede hacer eso. Pero la mitocondria de Ibi ha sufrido una serie de cambios evolutivos muy grandes. Esto es lo que yo creo que le ha pasado a la mitocondria de Ibi. Normalmente la mitocondria necesita oxígeno para generar un tipo de energía llamada ATP. La mitocondria le pide al núcleo cierto suministro de oxígeno. Sin la energía de la mitocondria, el núcleo es incapaz de funcionar. En esencia, estos dos orgánulos se necesitan el uno al otro constantemente, pero en este caso... Parece que Ibi tiene el poder para revertir esta relación simbiótica. Aquí ha ocurrido una especie de evolución o mutación. ¿Revertir el ciclo? Mirad, incluso con un número limitado de células, las suyas tienen todo este poder. ¿Podéis imaginar cuánto poder tiene Ibi en todo su cuerpo? Maeda ¿Sí? ¿Puedes analizar mis células? Sí, claro, pero... Quiero saber... Quiero saber si tengo el poder para luchar contra ella. Quiero saber si puedo con ella. ¡Ah, ya! Por favor, Maeda, necesito saber por qué. Sí, por supuesto. Gracias, Maeda. ¿Puedes acercarte, por favor? Déjame tu brazo. ¿Así? Aquí tienes. Sí, sí. ¡Oh! Déjame colocar esto aquí. ¡Mmm! Creo que es mejor que lo veas por ti misma. ¿Qué ocurre? ¿Es algo malo? No. No, no. ¿Ves lo que ocurre? Tu mitocondria suministra más energía al núcleo de tus células. Es como si estuvieran protegiendo al núcleo de la mitocondria de Ibi. ¿Y por qué la mitocondria de Aya tiene ese poder? No lo sé, yo solo... ¿Conoces la teoría de Richard Dawkins sobre el gen egoísta? En pocas palabras, dice que los genes actúan de una forma que permite la supervivencia de las especies. Oye tío, yo no leo cosas científicas, ¿qué intentas decir? Según mi forma de verlo, podríamos decir que Ibi está intentando destruir a todas las mitocondrias, menos a la suya. En respuesta a eso, la mitocondria de Aya ha desarrollado un poder para rebelarse. ¿Y por qué solo Aya? ¿Por qué la nuestra no lo hace? Nosotros también deberíamos tener esa habilidad. Parece que se debe al orden natural de las cosas, pero no lo sé, no sé por qué. ¿Hm? ¿Profesor? ¿Qué hacen en mi laboratorio? Esto es hallazamiento. ¿Por qué todavía no se ha ido de la ciudad? He preguntado por qué están en mi laboratorio. Nosotros estábamos... Hemos recibido órdenes de evacuar la ciudad. Profesor, creo que debería... Ya lo decía, los policías son los que corrompen a esta ciudad. Lo siento, fue mi culpa, ¿sabe? Yo les pedí que me trajeran aquí. ¿Quién demonios es usted? Oh, yo soy Kunihiko Maeda, un científico de Japón. Estaba usando mi microscopio electrónico. ¿Qué? ¿Esto qué es? ¿De dónde ha sacado a este espécimen? Oiga, ¿de dónde han salido estas células? Son de... Yo, yo, no lo sé. ¿Me toma por idiota? Con células como estas, se puede alterar el estado natural del cuerpo humano. Herm... Cállese, le preguntaré a la gente hebrea. Sus células tienen una gran cantidad de energía. ¿Ha notado algún cambio corporal? ¿Yo? Debe sentir sensación de calor, ¿no? Hable, agente, no la oigo. ¿Ha perdido la consciencia recientemente? ¡Ey! Oiga, ¿pero esto qué es? ¿Qué hace aquí el nombre de mi hijo? Lorraine, también está Lorraine. Clam, hable. Usted, dígame qué es esa lista, dígamelo. ¿Me oye? Apártase de mí. No tengo por qué decirle nada. ¿Qué? Daniel, cálmate. Daniel. Mierda. Fuera de aquí. Uy, 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 uy. Aquí esto... Huele fatal. Siento verle molestado. Pero tenemos que informarle de la evacuación. Recuérdelo, por favor. Agente hebrea. ¿Está contenta de tener algún menú de compañero? No, gracias. Adiós. Es ya demasiado tarde. Demasiado tarde para hacer nada. Vaya, vaya tela. Bueno, vamos a la comisaría. Mierda, un día de estos... ¿Qué era esa lista? Era una lista HLA. Se usa para saber qué órganos se rechazarían en caso de traspantarse. ¿Y qué hacían Benny y Lorraine en esa lista? Era una lista con tipos HLA compatibles. Así que... Mierda, voy a por él. Voy a volver a la jefatura y coger el... Venga, jefatura de policía de Nueva York, número 17. ¿Qué ha ocurrido aquí? Está todo patas arriba. ¿Ibi? ¿Está aquí? Voy a ver. Vosotros quedaos aquí. Ni hablar. No voy a quedarme aquí esperando a que ese bicho mate a mi familia. ¡Daniel! Espera, Haya. Toma, llévate esto. ¿Esto qué es? Es un amuleto de la buena suerte de Japón. Es lo único que puedo darte. Ya veo. Parece que no tienes espacio suficiente. Esperaré aquí, pues. Por favor, ten cuidado. Vaya, no tengo espacio. Espérate. Ahora mismo te lo hago. Un segundín. La llave de zoa no la puedo tirar. Pues voy a tirar... Espérate. Voy a hacer espacio. Voy a dejar toda la chatarra y luego vuelvo. Madre mía. Está todo... Patas arriba. Voy a buscar ayuda. Aguanta. Voy a buscar... Voy a la armería. A ver. Bueno, combate. Aquí tenemos una especie de... Hombre o lobo. Y... Bueno, defensa más baja. Vale, este fuera. Que era el que más me preocupaba. Y ahora el pajarraco. Tengo... Ostras, el pájaro que pega. 40, eh. Flipa. Medicina 2 y ataque más 1. No, no. El ataque más 1 me interesa. Me interesa muchísimo. Voy a dejar... ¿Qué voy a dejar? Espérate. Pues mira, voy a dejar un medicina 2. Poner ataque más 1 porque total medicina también tengo. Ya está. El ataque más 1 me interesa muchísimo. Y lo que voy a hacer es curarme. Ya está. Y ahora el ataque más 1. Este que he conseguido ahora. Lo voy a usar al... Al rifle. Venga, a ver la armería. ¿Cómo están? Torres y Wayne. Oye, soy yo. ¡Haya! Ese maldito perro vino y atacó a Torres. Oye, Haya. Parece que la he cagado, eh. ¿Por qué? ¿Por qué no disparaste, tío? Llevo sin usar armas desde... ¿Desde que dispararon a tu hija? Torres. No puedes culpar a las armas de eso. Creo que tienes razón. Wayne. Ahora tú tendrás que ocuparte de la armería. Torres. No. Mira, me dan una arma nueva, una pistola, la M92. Esta arma es... Sí, es el arma de Torres. Llevaba años en usarla, pero la tiene bien mantenida. Torres era muy bueno retocando armas y también era muy buen tirador. Pero desde ese día que dispararon a su hija por accidente, dejó las armas de golpe. Y vino hasta el departamento a ocuparse de la armería. ¡Haya! Sé que puedes llevar esta arma. Cógela. Y cárgate a ese bicho. Hazlo por Torres. Si quieres dejar algo aquí, yo te lo guardo. Pues la chatarra. Y... ¿Qué más? Voy a dejar objetos, voy a dejar la llave del zoo. Voy a dejar las herramientas que he ido encontrando por ahí. Porque no las voy a usar. Me las guardo para el futuro. Ya está, medicinador, revivir, antídoto y tal. Permiso. Y voy a dejar... Equipo. Equipo, pues mira. La M92, que es el arma que me han dado. Mira, los chalecos estos fuera. Porque total, tengo el CR. Y el equipo viejo, pues... Lo guardo aquí. Y las armas... Y demás, igual. Mover. La 203 también. Y la porra 1 también, ya que tengo la 2. Y la porra 2, de momento, la dejo por aquí. Y ya... Ya lo usaré. Voy a ordenar. Mira, ahora tengo, pues... 12 huecos. Venga, voy a coger más balas. Y aquí... Medicina 2. Vale. Ya está. Hasta aquí. Seguimos por la comisaría. La perrera. La perrera. Ah, ya. Lo siento. Ben se ha ido. ¿A dónde? No lo sé. Shiba se volvió loca y Ben fue tras ella. ¿Qué? Ostras. Y ahora... Pues venga. Que empiece... Que empiece el baile. Ahora ya... El tercer día estamos... Ostras, ostras. Voy a usar la barrera. Porque estoy ahora ya al límite. Me ha corralado aquí. Buah, 43. Crítico. Vale, este fuera. Vale. Bien esquivado. Vale, también. Bien esquivado. Ya está. Bueno, ahora... Aún no he de subir nivel. Vale, me dan dos medicinas. Perfecto. Aquí... Creo que no hay nada. Así que... Si veis el suelo, está todo lleno de esas especies de babas. Esto es... Shiva. Y al salir de la perrera... Lo que vamos a hacer es... Lo que vamos a hacer es... No me puedo curar. Así que... Voy a usar... Medicina 2. Aquí no puedo pasar. Porque está cerrado. Solo personal autorizado. Armería. Aquí no puedo luchar. Así que... Así que... Vuelvo para arriba. Aquí en la taquilla volveremos después. Vamos a ver... Iba a decir... Vamos a ver a Baker. Pero... Tengo lucha. A ver si subo de nivel también. Hola, venga. Bien. Dos críticos. Y ahora el pajarraco este. Muy bien. Subo de nivel. Nivel 15. Tiro enérgico. Energía canalizada en bala. Vale. Medicina 1 y chatarra. Que no os dé... Lo he dicho en otros vídeos. Que no os dé... Cosa de luchar. Y subir nivel. Porque es necesario. Puf. La oficina está patas arriba. Warner. Ah, ya. Ibi nos ha pillado con la guardia baja. Hemos sufrido muchas bajas. Voy a buscar ayuda. Aguanta. No te preocupes. Yo estoy bien. Ve a buscar a Ben. Bueno. Vamos a ver a Baker. Que está aquí en su despacho. No, no. No está. Hay un oficial. ¿Estás bien? ¿Dónde está el capitán? Fue a buscar a Ben. No. Aguanta. Por favor. Tampoco. Ha muerto. Pues nada. Vamos a buscar a Ben. Salimos de la oficina. Que está todo patas arriba. Como digo. Mira. Aquí está Shiva. Shiva. Y ahí está Ben. El hijo de Daniel. Para. Vuelve aquí. Pero ¿dónde vas? Alma de cántaros. Bueno. Otro combate. Lo dicho. Que no es de cosa. Pelear. Así es la única forma de subir nivel. Hay dos pajarracos. Una bala para cada uno. Vale. Mala suerte. Uno sí. Y el otro no. Pues. Este. Y ahora. La rata esta. Venga va. Ahí está. Dos chatarras. Más. Aquí en el vestuario no hay nada. Medicina 3. Otro oficial. Ahí tumbado. Aguanta. Y si lo volvemos a mirar pues. Nos da seis balas. Bueno. A ver. Energía parasitaria. Y ahora vamos a ver a Maeda. Que nos quería dar una cosa. Que antes no podíamos porque teníamos el inventario a tope. A ver Maeda. ¿Qué querías darme? Un amuleto. Por favor ten cuidado. Te esperaré aquí. Vale. Por aquí no podemos pasar. Pues fuera. ¿Cómo vamos despacio? 16. 21. Tres chatarras tengo pues. Voy a luchar. Porque aquí hay dos pajarracos más. O uno. Uno. Dos. Uno. Y al otro. Vale. Ahora estoy en fase. Subir nivel. Bien. Chatarras y medicinas. Vale. Voy abajo. A dejar las chatarras. El hombre lobo. Y un pajarraco más. Dos pajarracos. Hostias. Dos. Fuera uno. Ojo el hombre lobo. Que viene por ahí. Ala. Venga. Alegría. Uno. Y otro. Vaya. Uno. Y otro. Vale. Y ahora queda el hombre lobo este. Que viene por mí. A pegarme. Vale. Buena esa. Vale. Bien. Cambio un medicina uno por un medicina dos. Ya está. Voy a usar la energía paracetaria para curarme. Y ahora en la comisaría todo el rato va a ser así. Diréis por qué. Pues como tengo un nivel no tan bajo. Pero un nivel bajo. Pues es lo que hay. Dejo la chatarra. Lo de la chatarra cuando acabemos el día 3. Luego para empezar el día 4 ya veréis lo que vamos a hacer. Y de objetos pues ya está. Hasta aquí. Si acaso. No sé si dejaré alguna medicina. Objetos. Pues sí. Dejo. Hostias. No la quería usar. Me quedo una medicina de cada. Ya está. Venga. Ahora vamos a continuar. Subimos al rellano. De nuevo. Voy a hacer esta lucha de aquí. Si está. No está. Pues venga. Pues sigo para el fondo. Y ahí veo. Veo a alguien tumbado en el suelo. Ahí ya. Ve a buscar a Ben. Ha ido arriba en busca de Shiva. Vamos. Tenemos que curarte esa herida. Yo estoy bien. Vete a buscar a Ben. 15 balas. Vale. Y vamos a ir a la sala de... De prensa. Ahí hay un baúl. Pero a la hora de irlo a buscar. Pues. Arañas. Bueno. Una. Vigilar porque tiran telarañas. Y... Te pueden provocar parálisis. O parálisis. O que vayas más lento de lo habitual. Vale. Estos me dan balas. Y listo. Chaleco Q2. Alta defensa y anteataques de estado. 30. Vale. Sí. Tiene 30. Y dos de base. 31. Venga. Me voy. Y... Ahora vamos a subir para arriba. A esta zona de comisaría no habíamos venido nunca aún. Aguanta. No pude hacer nada. Estoy herido. Toma esto. Seis balas. Vale. Ven esta arriba. Pues gracias. Aquí hay una puerta. Que a priori parece que no se vea. Pero... Hay cosas interesantes. Mirad. Aquí arriba un baúl. Que nos da... Punto de defensa... Más uno. Que este punto de... Defensa... Lo voy a usar... Al chaleco que tengo equipado. Que es el... Q2. Y... Ahí en la celda de la derecha... Hay otro baúl. Y ahora bueno. Dos arañas. Mira. Le puedo dar... Desde aquí todo. Vale. Ahora para... Parálisis no. Pero... Más lento sí. Vale. Le he dado al... A la rata. Y ahora... Desde la distancia. Vale. Una araña fuera. Y ahora queda la otra. Lo que voy a hacer ahora... Será curarme. Porque si no... Energía parasitaria. Tú. No me sigas. Vale. Ya me puedo mover bien. Ven, ven. Ven, ven. Vale. Y aquí hay... Otra herramienta. Voy a usar... Esta medicina. Y... Salgamos. La acción cambia. Shiba. No vayas por ahí. Y... Shiba. ¿Qué te ocurre? Shiba, espera. Ostras. Lo van a rodear... De enemigos ahora. Bueno. Estamos aquí. Vamos a meternos en este cuartito. Y esto... Tiene pinta de ser interrogatorio. Y... Parece que la cosa... Se va a complicar. Así que... Me curo. Y efectivamente. Mirad. Adiós. Voy a darles distancia. Y cuando vea que me van a pegar... Voy a disparar. Bueno. Aún no han muerto. Ese va a por mí. Los dos vienen a por mí, de hecho. A ver... A ver... A ver... Vale. Ese... Lo he parado. Ahora están los dos ahí quietos. Pues venga. Uno fuera. Viene a por mí. Así que cuando pegue... Hostias. 64 el tío. Bueno. Sube el nivel. Nivel 16. Y dos medicinas. Vale. Aquí que hay. Medicina 3. Vale. Pues me voy a curar. Y lo que falta. Pues voy a usar. Una medicina. No. No. No hace falta. Y aquí esto que brilla. Es la llave del trastero. Y diréis. ¿Qué trastero? Pues lo veremos más adelante. Ya veréis. Vale. Bueno. Aquí tenemos 3 arañas. Al tanto porque son muy peligrosas. ¿Eh? Voy a usar la... Energía parasitaria. Para... Curarme del todo. ¿O no? No quiero pasar. Porque si paso por la telaraña. Me va a hacer ir lento. Hostia. Ese crítico ahí de 46. Genial. Voy a rematar a esa. Y... Ya que tengo la otra cerca. Pues toma. Y crítico. Ojo. Ojo. Venga. Bien. Y ahora queda una. Esa. Bien. Bueno. Esquive. Ojo. Vale. Ya está. Balas a Tutiplen. Vamos a entrar aquí. Y este es un despacho que tiene un teléfono para guardar y un evasión más 2. Que lo voy a usar ya. A. El chaleco Q2. Que es el que tengo equipado. Sí. Y ya de paso. Mira hay un baulito chiquitito aquí. Que tiene un medicina 3. Voy a guardar. Voy a guardar. Venga. Seguimos. A ver si puedo salir. Ahora. Pensaba que no podía salir eh. La verdad. Bueno. Otro combate. Tres arañas más. Sí. Pues. Venga. Al lío. Mira. Están ahí todas juntitas. Ah. Nada. Mira. Es afuera. Vale. Y ahora. La última. 45 balas más. Y. Voy a usar. Energía parasitaria. Venga. Seguimos buscando a Ben. Shiva. ¿Estás bien? Ben. Aléjate de ella. Aléjate. Shiva está enferma. Para. No le hagas daño a Shiva. Ya no es Shiva. Ibi la ha convertido en un monstruo. ¿Un monstruo? Cierra los ojos. Ben. Ven. No le hagas daño a casa. Fuus. đó. Chao. 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 no lo vas a tocar... mierda, no tengo... ostras... bueno, más... primero el pájaro, que es el más peligroso, y luego las ratitas estas, y ya está. uno... y otro... uno... y otro... herramientas, solo me quedo en la herramienta, el resto, las medicinas, es... es para... para que me ocupen espacio sin... Total Medicina 1 ¡Ah! ayuda, por favor, he salido y está todo lleno de bichos aquí estarás más segura, no salgas de aquí vale, estás herida, creo que puedo tratarte esas heridas ¿quieres que te atienda? sí hombre, claro, mira... cura me va... ahí está... aquí tenemos a este... no voy a resistir, coge las cosas de mi taquilla ¿qué? me da la llave de la taquilla que la llave de la taquilla, pues ya... ya iré más tarde vamos a estar... vamos a entrar aquí y aquí mirad tú has matado a Torres uff... uff... ya matado a ese también... buah... telita este, eh... vale... le damos distancia... dos críticos... ahí está... vale... me da la SG 550 a ver... ¿qué dice este? voy a buscar ayuda... aguanta... llegué demasiado tarde... ¿cómo puede estar ocurriendo esto? me da 6 balas aquí hay un baúl que me da un punto más de defensa que lo voy a usar en el chalecoku ahora tendré 32 y aquí nos colamos y hay... esto de aquí que me da la chaqueta N defensa normal dices... anda... fíjate... cambio la defensa de la normal a la N y tengo 35 de defensa ahora por aquí no hay nada más así que... nos vamos estoy... 97 de vida voy a hacer... no... no puedo hacer esta lucha de aquí venga... voy a seguir... un hombre lobo y una araña yo digo hombre lobo... vete a saber lo que es... bueno... parálisis y el hombre lobo por ahí que no puedo esquivar y ahora defensa baja vale... el hombre lobo fuera ostras... 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 a 9 eh... de vida me ha quedado... subo el nivel... vale... confusión... y... voy a cambiar... no sé si tengo medicina 1... no... medicina 2... medicina 2... vale... pues fuera... ahora lo que voy a hacer... es usar... medicinas... 180... ya está... más que nada porque ahora... quiero guardar la energía parasitaria... para... para el combate de ahora... para el combate de ahora... ¡Aya! ¡Aya! ¡El tío Baker está herido! ¡Shiva! ¡No es Shiva! ¡Shiva! ¡Shiva ya está muerta! ¡Vaya! ¡Por favor! ¡No dejes que se convierta en un monstruo! ¡Bueno! ¡Ya lo es! ¡Un monstruo! ¡Fíjate! ¡Vamos! ¡Ven a por mí! ¡Fíjate! 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 ¡Es un cancerbero! ¡Hay tres blancos! ¡Sí! ¡Las tres cabezas! ¡Hostias! Bueno... primero... vamos a usar la barrera... y ahora... nos vamos a quedar en la esquina... y siempre... del lado contrario a donde está... y vamos a atacar las cabezas por orden... primero... la de la izquierda... vale... al momento la barrera va haciendo su... su efecto... vale... ahí... ese crítico bueno... vale... ya me ha... ya me ha hecho daño... así que... voy a usar un... una... medicina... el 180 no hace falta... medicina 2... mientras se va cargando la... la energía parasitaria... esquivamos el rayo... ahí está... perfecto... si no... vale... coja el rayo... coja el rayo... coja el rayo... vale... de momento ahora... cuando acabe de cargar... uy... uy... la mordedura... uy... la mordedura... barrera... vale... ostias... pero ya me la ha vaciado... vale... esa cabeza de izquierda ya está ahora... la de la derecha... medicina 3... 180 y 37... posee... 200 y... vale... medicina 2... uff... buen esquive ese... ah... 41... bueno... ahí estamos... bien... bien... 100... bueno... y si no a malas... siempre tengo un... un revivir... yo creo que la que le está curando es la del medio... así que voy a centrarme en la del medio ahora... ahí está... esos críticos ahí... buenos... objeto de car... medicina 2... no veía... qué cabeza era... uy... qué más voy... B100 a 3... vale... bien... se esquive... vale... no más... ahí está... viene otra vez ese esquive ahí... sobre todo... hacer el contrario de lo que haga... vale... si... oh dios... se ha quedado aturdido... vale... pues... la del medio ya está... ahora queda la de la derecha... que por lo visto... solamente dispara... energía... así que... me pongo barrera... y ya está... vale... ahora este me lo ha dado... venga... eso queda una cabeza... está a punto ya... eh... ya está... bien jugado... subo... un nivel... al 200... bueno... al 18... y me dan la M9... bien jugado amigos... bueno... a ver que cuenta Ben... y Baker... Ben... capitán... Aya... Aya... el tío Baker está herido... Ben... papi... Ben... ¿estás bien? el tío Baker me ha protegido... capitán... gracias... ¿recuerdas cuando Ben era más pequeño? solíamos jugar en tu casa... señor... déjalo estar... Baker está bien... como los viejos tiempos... Shiba... Ben... Hmm... Aya... quien le haya hecho esto a Shiba... tienes que atraparlo... ¿vale? Sí... sí... lo haré... Pues hasta aquí el... el día 3... ya veis que la acción se ha centrado en la comisaría... así que llegaos a este punto... como hago siempre... voy a guardar... y... lo dejaré por aquí... ya en el siguiente vídeo... pues empezaré... el día 4... que el día 4 tiene muchísima miga... así que... lo haré en varias partes... este sí... el día 3... no tenía pensado hacerlo del tirón... pero como veía que iba bien de ritmo... pues... he tirado para adelante... el día 4 no... el día 4 lo haré... en varias partes sí o sí... porque hay mucha miga... ¿vale? así que... nada más... lo dejo por aquí... y nos veremos... en el siguiente vídeo... de esta guía del Parasitive... de Playstation... hasta entonces... chao...